Será pequeño, pero muy enojón. Y lanzará cuchillos y olerá a caballo. ¿Alguien te tolera? ¿Quieres saber por qué seguía Clara? Tenía una visión. Es porque no se parece nada a mí. Existen muchos Juanes en el mundo. Muchos Antones. Y puede que muchas Danis. Pero nunca habrá suficientes claras. ¿Dani? ¿Lista para deshacer un país? ¡La batalla de esperanza comenzó! ¡Disfruta cada maldito segundo, Dani! La última vez que tuve un paseo en bote como este, Clara me dijo que debería trabajar en un supermercado yanqui. Era una broma, Dani. Ella sabía perfectamente quién eres. También me dijo que no alcanzaría a vivir para ver su visión de Yara. Clara estaba muy bien informada de la situación. Sabía en qué se estaba metiendo. Ella debería estar aquí en mi lugar, Juan. Puedes extrañarla, Dani. Pero no te pierdas allá en las nubes. Tomaremos esperanzas por Clara. ¡Viva libertad! ¡Viva libertad, Oslo! ¡Mira esos fuegos artificiales! ¡Son hermosos, ¿no? ¡Vámonos a Cere! ¡Abusamos de su hospitalidad! ¡Oye! ¡Esa es mi línea! ¡Mira! ¡Suscríbete! 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 ¿Se acuerdan? ¿El próximo movimiento? ¿Estás haciendo historia? Y si por puro milagro llegas a esa torre, recuerda que la guerra azul terminará Cuando todos seamos libres Sí, jefa, sí ¡Que todo esté en orden! ¡Sigan avanzando! ¡Mierda, un tanque! ¡Derriben a ese maldito tanque! ¡Sigan avanzados en directo en vасть! ¡No, no, 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 no! ¡Leo en atención una vez! ¡No, no! ¡Aváñate! ¡Aváñate aquí! ¡Juan y Elena! ¡Quédense aquí! ¡Que nadie pase, ¿entendido? ¡Denny! ¡Nos están masacrando! ¿Dónde estás? ¡Espada! ¿Qué pasa? ¡Son las fuerzas aéreas de asunto! ¡No podemos movernos! ¡Nos mueven los malditos helicópteros! ¡Mantente a cubierto! ¡Voy para allá! ¡Gracias! ¡Coño! ¡Ahí vienen de mí! ¡No estás en problema, Tari! ¡Paolo! ¡Loki, mamá! ¡Hay que llegar a la Torre de León! ¡No! ¡No! ¡ seç고요 ve los malditos helicópteros ¡Gracias! ¡Lipro! ¡ Example adecuado! ¡Aváñate! ¡Aolo! ¡Asegura el terreno elevado! ¡Loki Mama! ¡Móbralo! No tendrá ni un rasguño. Lo prometo. ¡Voy por tensa! Esperanza, Radio Libertad está aquí con la verdad sobre Yara. Liberamos sus ondas de radio y ahora los liberaremos a ustedes. A menos que sea Santón Castillo. En este caso está ocurrido. Dile que voy en camino. Hay que seguir presionando. ¡Arriba! ¡Coño, granada! Ustedes son lo máximo, ¿oíste, Castillo? ¡Gracias, Dani! ¡No pierdas esa magia, Fini! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Seguimos ofendiendo lo nuestro, nuestra justa realeza! Juan, llegué a la torre de Antón. La torre del puto León. Hora de matar a León. ¡Qué silencio! Los soldados inteligentes escaparon. Solo quedan los fanáticos y verdaderos creyentes. Cuidado, Dani. Estará protegido por sus mejores elementos. No importa. Antón está acorralado. Prepárate, todo puede pasar. Sí, Juan, ya terminaron las clases. ¡Sí, sí, sí! Debería ir arriba, guerrillero. Todo bajo tierra, amiga. ¡Soldados! ¡Chara en el barrio! ¡Es hora de darlo todo por Chara! ¡Algadro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cubriremos! ¡Por ahí! ¡Vaya! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué pinta! ¡Hájá! ¡Bien! ¡Decubriré! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Anda! ¡No! ¡No! ¡Oye, cubierto! ¡Recibido! ¡Vamos! ¡No! ¡Dispártenme! ¡Echo! ¡Dalto, espérate! ¡No! 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 ¡Echo! ¡No! ¡No! ¡No te muevas! ¡No! 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 ¡Moviente! ¡Cuidado! ¡Gravada! ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¿Eh? ¡Cúbreme! ¡Apén, Mateo! ¡Sale! ¿Qué? ¡Cúbreme! ¿Entendido? ¡No! ¿Ah? ¡Escolándome! ¡Muévete! ¡Dale! Ya mataste a miles. Quemaste mi ciudad. Destruiste el sueño del paraíso. Lo único que te separa del trono somos mi hijo y yo. No soy una dictadora. Mentira. No eres clara. Yara se quema. Y no apagas incendios con elecciones libres. Tiene casi la misma edad que yo cuando los guerrilleros mataron a mi padre. Jamás pensé que tendrías que pasar por lo que yo pasé. Lo siento, Diego. Tú eres mi león. Todo lo que hice fue para hacerte más fuerte. ¡Tú no lo matarás! Morirá de todos modos. Última lección, mi hijo. Hay una cosa en la vida que siempre será segura. ¿Sabes cuál es? La muerte. Sí. Lo protegerás. De tus amigos. De los monstruos. Estará bien. Lo prometo. Mientes. ¡Diego! ¡No! Todo va a estar bien. No te muevas, Yamako. Está bien, Dani. No hables. ¿Cuál es eso? ¡Es el olor de la maldita Victoria! ¡Juan! ¡Le dio a Diego en el maldito pecho! ¡Dime que es una broma! ¡Olvídate del niño, Dani! ¡Carajo! ¡Se desangra! ¿Le disparó en el corazón? ¿Se respira? ¡Loki! ¡No lo sé! ¡Hay mucha sangre! ¡No te muevas, Dani! ¡Vamos allá! Vamos, Diego. Quédate conmigo, chamaco. Está bien. Sí, está bien, Dani. Tuviste mucha suerte. ¡Oh, no! ¡Muévete, Dani! No quiero ser yo la que lo diga, pero… ¿Qué hacemos ahora? ¡Yaran necesita un líder, hasta hacer las elecciones! ¡Solo confío en una persona en esta habitación! Más te vale que no seas tú. Y ahora es tuya, Dani. Lo siento. No, no lo es. No soy una política. Clara, sí. Tal vez fue igual. La única razón por la que estamos aquí es porque no esperamos que una persona resolviera nuestros problemas. Cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. ¿A dónde vas? Y ahora es suya. No la caguen. No la caguen. No la caguen. No. No. Por los héroes caídos. Por su yara. Dani, sabes que nunca habrá elecciones. Hay muchos amigos de castillo que van a asegurarse de que eso no pase. ¿Quieres ir de cacería? Es como mirarme en un maldito espejo. ¿Cuándo eres guerrillero? Te quedas guerrillero. ¿Te conté la historia de cuando Santos me metió en Uganda para que robara una maldita cebra? Sí. Se enojaron mucho, pero eso no me detuvo, Dani. Me dio confianza. Gracias. Vamos. Libertad te agradece por tu apoyo Además traigo buenas noticias Nuestro suministro de viviro se triplicó Nuestro suministro de viviro se triplicó